¿Qué es la criminalización de la protesta? Bueno, a todos ustedes voy a presentar brevemente a los invitados, yo soy Ivana Barocet, voy a ser de moderadora en esta sesión, soy investigadora del COES, el Centro de Estudio de Conflicto y Comisión Social, que organiza esta jornada. Nuestros dos expositores hoy en día son Ricardo Peña Fiel, que casi se pierde, pero llegó un poquito estresado. Profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Quebec en Montreal, es cofundador e investigador del Grupo de Investigación sobre los Imaginarios Políticos en América Latina. Ha trabajado con, en todos estos años, con muchos equipos de investigación en América Latina, sobre protestas y más recientemente sobre criminalización de las protestas. Entonces nos va a dar un contexto general sobre cómo se ha planteado este tema, como contrapunto al caso chileno que nos va a presentar después, o con información también sobre el caso chileno, como contrapunto de lo que nos va a presentar Loreto Quirós. Loreto Quirós es abogada y magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, candidata de autora en Estudio Latinoamericano, ya prontamente por doctorarse. Es académica de la Universidad Alberto Hurtado y trabaja en temas de sociología política, violencia y derecho indígena, y en el último tiempo ha trabajado sobre derecho estatal y violencia colectiva, en la comparación entre los casos de Chile y Argentina. Y vamos a tener dos destacados comentaristas que están sentados ahí por el lado, Pablo Pérez Ahumar y Francisca Gutiérrez, ambos también miembros del COES y quienes han trabajado también sobre movimientos sociales. Y de ahí entonces abriremos la conversación al grupo de la sala. Así que Ricardo, nos escuchamos. Gracias y disculpen por el atraso. Bueno, como dice ahí el título, criminalización de la acción colectiva en América Latina. ¿Por qué acción colectiva y no protesta y otro tipo de movimientos sociales, que también son conceptos que se encuentran por ahí? Tomé el concepto más abstracto de acción colectiva porque en realidad el problema al cual uno se plantea, uno se confronta hoy en día, es cualquier tipo de acción colectiva se transforma en un crimen. Justamente para definir de forma sintética lo que sería la criminalización, es el hecho de lograr considerar como un crimen el ejercicio de derechos fundamentales como el de asociación, una expresión, una unión pacífica y protesta. Entonces la idea es que no es que sea un crimen, sino que es algo que no es un crimen y peor es un derecho fundamental, sin el cual no hay Estado de Derecho y aún menos democracia, lo que se va a criminalizar. Es algo que no, para que se criminalice algo, no tiene que ser un crimen de por sí. Al mismo tiempo, la forma en que funciona, funciono yo y también el gripal, funcionamos con la noción de imaginario, pero el imaginario es algo muy grande, cómo se va a metodologizar la noción de imaginario a través del discurso, lo que yo llamo la etnosociología del discurso, lo vamos a ver después. Y ahora solo marco el hecho de que en este tipo de afiches, vamos a ver varios durante el PowerPoint, existe algo como un dialogismo, en el sentido de que protestar no es un delito, ese afiche político ya está diciéndole a la contraparte represiva que se está considerando. O sea, lo que yo hago es solo conceptualizar, analizar cosas que ya están siendo planteadas por los movimientos sociales ellos mismos. No voy a leerles todo esto, pero digamos que la Comisión Interamericana de... De repente los PowerPoint están en francés, no todas las... Ahí se me fue un título en francés, pero digamos que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se planteó, este es uno de los informes en el cual justamente, ¿cómo se llama ese informe? De la Reglatoría para Libertad de Expresión, pero en realidad prácticamente todos los informes llaman la atención sobre este caso. El hecho de que se considera como terrorismo o traición a la patria o cualquier otro tipo de figura penal, el ejercicio de la protesta o cualquier tipo de acción colectiva. Lo que es importante en esta declaración, bueno, se vive la libertad de expresión obviamente, pero limitaciones desproporcionadas a la protesta es algo que aquí en Chile se ha vivido mucho últimamente, pero van a ver desde hace mucho tiempo, no son 30 pesos, son 30 años, son 30 años también de este tipo de acción. Lo vamos a ver también si son con las tomas de terreno que se consideran también como un crimen, desde siempre, pero más aún en esta democracia limitada. Y otro punto al cual quiero llamar la atención son que los actores que no tienen otro tipo de forma de expresión o de canalizar sus problemas, como justamente los grupos que no son movimientos sociales, por eso hablo de acción colectiva y no de movimientos sociales, porque hay toda una capa de la población, la mayoría en general, que no está movilizada, que no tiene formas de expresión que no sea la calle. Y por eso es que es aún más terrible para la democracia que se impida la acción callejera, puesto que es el único espacio que le queda a la mayoría. En la literatura se consideró el neoliberalismo como la causa de la criminalización o el extractivismo también, porque en muchos casos era la gente que resistía a la llegada de compañías extractivistas, o sea que vienen para minería o también para bosque. Sin embargo, cuando uno lo analiza a nivel macro sociológico e histórico, se ve que lo que se está reprimiendo en realidad es la democracia, el hecho de ejercer democracia es lo que se está criminalizando. Esa es la tesis que voy a sostener en esta charla. Lo que se criminaliza entonces es el ejercicio de la democracia y no cualquier otro tipo de cosa. No es que el neoliberalismo no tenga nada que ver, sino que justamente, y es algo que voy a plantearlo más tarde, cuando gobiernos claramente antineoliberales siguen reprimiendo la protesta, sea Chávez o Correa o quien sea. Bueno, ahí hay que plantearse, no es el neoliberalismo sino que es otra cosa y por eso es que el denominador común de todo este tipo de represiones es el ejercicio de la democracia. Esta investigación yo la empecé hace más de 10 años y en ese momento ya se planteaba que había un incremento de un tipo de acción, bueno, de la conflictividad social, un tipo de acción que no es de movimientos sociales, que no es solo algún sindicato o alguna organización, un movimiento social, sino que empiezan a surgir, bueno, protestas generalizadas, pero que tampoco tienen la misma, bueno, lo voy a... las acciones directas y espontáneas justamente son motines de hambre, no sé si se llaman así, riots, motines de hambre, que justamente no eran tanto de hambre como lo mostró Walton desde el 90 y tanto, como el Caracaso, el Cordobazo y otro tipo de acciones que hubieron en los años, fines de los 80, sino que él los llamó contra la austeridad. Eran contra políticas del FMI, contra la austeridad que se le estaba imponiendo a la gente y la gente no salía tanto por hambre porque salía de inmediato, apenas se le estaba quitando derechos, subsidios y un tipo de acción del Estado, la gente surgía a la cárcel, a la calle, lapsus bastante revelatorios, y también coincide, hay una coincidencia entre las transiciones democráticas, o así llamadas democráticas, y el neoliberalismo que se impone, o sea, una democracia liberal era lamentablemente neoliberal en la medida en que venía con un nuevo modelo económico, aquí en Chile se experimentó en dictadura, pero lamentablemente cuando hubieron los cambios de gobierno, eso no vino con el retorno de un Estado que tenga una visión socioeconómica progresista, sino que justamente una democracia de mercado. Entonces empiezan a surgir motines, las marchas indígenas en Ecuador, en Bolivia, los piquetes en Argentina, pero que ya venían antes, ahora óptimamente en Perú o en Paguazo, no sé si escuchan la verdad, bueno, entonces empiezan a haber bloqueos de rutas y grandes marchas que todas terminan siendo reprimidas y consideradas como un crimen, y con muchos muertos, porque el hecho de reprimir, bueno, conlleva muchos muertos y conflictividad social. Algunas y varias llevaron a caídas de presidentes, aquí se escucha mucho que renuncie o que se vaya a Piñera, salvo que hay una, últimamente los gobiernos ya están tan acostumbrados, están tan preparados a este tipo de cosas que ya no van a dejar el poder tan fácilmente, ya tienen formas de no caer. Bueno, entonces estas acciones directas, espontáneas, son transgresivas, como dije, se distinguen de las protestas antidictatoriales, no son luchas de clase como tal, no son movimientos obreros o campesinos, si bien los hay, o sea, hay movimientos obreros y campesinos e indígenas y movimientos sociales, pero hay elementos feministas, estudiantiles, humanos, populares, indígenas y todo eso, pero no son como tal la lucha de un sector, sino que justamente es la convergencia de varios sectores y esa es la especificidad de lo que yo llamo, lo que llamamos acciones directas, transgresivas o espontáneas, para no, o sea, una cosa es la sociología de los movimientos sociales y que uno puede ver cuáles son sus formas de organización, cuáles son sus objetivos y así, pero en este caso hablamos del momento en que hay un estallido social y una convergencia de puntos, entonces que se caracteriza por la falta de unidad y objetivo instrumental preciso o la sobreabundancia de objetivos y entonces su heterogeneidad, espontaneidad y carácter expresivo, en el sentido de que no hay una demanda clara, por eso es también difícil de que este tipo de acciones, de que haya negociación, porque no hay líderes específicos, bueno, en el caso chileno se constata mucho. Cuando digo espontaneidad es en el sentido de Rosa Luxemburgo, no es que no haya ninguna causa, sino que son demasiadas las causas y que de repente la parte expresiva o simbólica se vuelve mucho más importante que la parte instrumental del hecho de tener un objetivo y hacer una acción que busque resolverse y poder ser negociado. Pero el hecho justamente que sean tan heterogéneas estas acciones han sido o bien criticadas por su falta de unidad o bien romantizadas en el sentido de verlas como el preludio del giro a la izquierda o el pueblo contra el neoliberalismo, que tal vez no deje de ser, pero que sociológicamente es muy difícil utilizar un concepto tan abstracto y tan grande como para poder analizarlo. Entonces, también el hecho tanto de criticar la unidad como de hacer una unidad demasiado espontánea, no reflexiva, acrítica, nos impide intentar buscar justamente cuáles son las causas específicas y los objetivos que la gente que podía estar dentro de esas marchas podía tener detrás en su mente. Entonces, por ahí viene justamente toda la idea de la etnosociología de los discursos. La etnosociología se basa sobre una metodología etnográfica, haciendo relatos de vida, pero, bueno, ¿cuál es el objetivo? Primero es no preguntarle a la gente por qué hizo tal cosa, porque si uno le pregunta a la gente por qué se movilizó, ya está induciendo un raciocinio utilitarista, objetivo, por ende, acción. Entonces, por eso la idea de cuénteme su vida, hasta puede ser, ha participado en alguna protesta, no es que se le vaya a negar la protesta, y en función de eso, bueno, cuénteme cómo ocurrió. Y la misma gente, en la manera de contar, va a empezar a establecer cuáles son sus criterios de legitimidad, de credibilidad, y cómo ellos se autorrepresentan dentro de su relato, porque todo el relato tiene de íntimos, de personas, de espacios, y también valores que van a ser, entonces, ahí es el trabajo de la análisis del discurso para hacer la parte, esa es la etnológica, es la relatabilidad, la sociológica, es a partir de la análisis del discurso, encontrar cuáles son estos criterios y cómo justamente dialogan con una escena política ya más institucionalizada. Y eso permite también al nivel científico de incorporar un elemento que en general nunca es tomado en cuenta porque es invisibilizado, pero también silenciado al no tener categorías para analizarlo. Entonces, en vez de deducir las causas a partir de la estructura social o de alguna hipótesis sociológica, política, económica, ex-antes, preguntamos bien desayunadamente cómo ocurre la cosa. Entonces, de este análisis que hicimos, fuimos a más de 10 países de Latinoamérica, Brasil, Chile, Bolivia, Ecuador, bueno, son varios. Y en esos, México también, ahí está Oaxaca y Caracas, Venezuela, entonces, Perú. surge algo que en realidad no estaba previsto para nada. Yo no estaba haciendo un análisis sociológico a partir del concepto de sufrimiento social, de Bolivia o cualquier cosa, sino que en los relatos surge algo que son los relatos del sufrimiento. Entonces, y que después, siguiendo pensando, había cosas que no eran tanto sufrimiento como tal porque la injusticia, entonces, por eso llegué al concepto del perjurio fundamental, que es un concepto de Rancière, Jacques Rancière, un filósofo. También tengo que precisar, yo no hago pensamiento político a partir de las masas, intento de ver cómo piensan las masas por esa noción de imaginario, pero no es que parte de un concepto y lo vaya a verificar, sino que, por lo contrario, intento de ver dentro de estos relatos cuáles son los elementos. Entonces, esta figura legítima del sufrimiento que no es victimaria, y no es que se diga pobrecito yo, vengan a ayudarme, sino que en función de, justamente, ahí pueden leerlos, si quieren, les puedo mandar también el PowerPoint para que puedan leer las citas más... Entonces, le he hecho decir que los que se movilizan es porque o bien han sufrido o bien han en carne propia o bien han visto. Entonces, justamente se llega a la conclusión frente a tantas injusticias, muertos y todo eso, teníamos que sublevarnos. Y así, es realmente una figura recurrente en los discursos. Este sufrimiento es el que va a dar la legitimidad al locutor no autorizado del escenario político para hablar y actuar. Y al mismo tiempo, se le va a quitar legitimidad al discurso del sistema o del gobierno diciendo, ellos no sufren sino que nos violentan y por ende no tienen legitimidad para hablar en nuestro nombre. Otro elemento importante que también fue una sorpresa es la traición de los tribunos de la plebe. El concepto lo voy a hablar después de la interpelación plebeya pero no vamos a poder ahondar. El concepto del plebe no es el lumpen, no es el roto. Sí, habemos rotos en las manifestaciones pero es 99% de la gente también viene de anunciar ese concepto pero también de un colega que tiene un libro que se llama La experiencia plebeya y la plebe es justamente la plebe romana en 494 antes de Cristo se subleva en Roma. La plebe no eran esclavos pero tampoco eran ciudadanos entonces eran personas libres sin libertades políticas y por eso tomé ese concepto porque en realidad el hecho de poder de ser libres de no ser esclavos pero al mismo tiempo cuando uno ejerce sus libertades políticas es reprimido y que tampoco tiene fundamentos para gobernar que justamente como lo vamos a ver con la criminalización no lo vamos a ver o sea voy a tener que saltar muy rápido lo que se les reprocha a la gente es decir ustedes no fueron electos nosotros los que fuimos electos tenemos el derecho a gobernar ustedes no y eso es antidemocrático pero entonces por eso está y los tribunos de la plebe entonces que fue lo que surgió de este sublevamiento es decir bueno ahora la plebe tiene a su representante pero es dentro de los relatos la gente expresa la tradición la tradición no tan solo de los medios de comunicación o de los de los gobiernos de izquierda pero también los líderes cuando van a negociar y que bueno aquí con igualdad o con el frente amplio se vio que cuando uno va a negociar a nombre de la protesta la gente se siente traicionada porque no fue por eso que salimos y el tribuno siempre va a traicionar es casi su función de base porque es el que intenta reincorporar en la institucionalidad esta acción transgresiva entonces pero la gente no quiere ser integrada y justamente hay un concepto que hay un concepto que no encuentro si voy a tener que ir después con detalle podremos ver todos los otros elementos es el no querer ser integrados en en la voy a hablar sin seguir las diapositivas porque no tengo tiempo no ser integrados dentro de políticas sociales que son una integración excluyente reincorporarse en el mismo sistema que lo excluía y es ese un elemento además es de Simmel el que sacó el concepto de integración excluyente hablando de pobreza y políticas sociales entonces la traición viene ¿por qué? porque la protesta va en contra de percurios que no son el elemento es el hecho de no ser representado en el espacio público tampoco en el parlamento pero el hecho de no existir la idea de invisibilización es decir yo estoy siendo estoy existiendo en el espacio público pero bajo un un fetiche bajo una forma de ser que no soy yo y sobre todo no me reconozco dentro de las representaciones sociales de lo que supuestamente me representan entonces la interpelación plebella es esta la construcción de una subjetividad política que va mucho más allá de las identidades de mujer indígena obrera y así todo por eso no son movimientos sociales sino que son convergencias negativamente constituidas en el sentido de que no es que a nivel positivo tengan una identidad que los une sino que es una subjetividad política que surge de la acción y que entonces va a acarrear su legitimidad a partir de eso y es lo que permite entonces esta convergencia estratégica de posiciones divergentes que además este concepto es de Foucault es la definición de una formación discursiva entonces lo que uno está hablando es el surgimiento de un imaginario de un referente porque todo el mundo sabe de qué está hablando cuando se habla de Chile despertó el estallido de la justicia entonces un referente pero este referente es un significante vacío no refiere a nada específicamente pero así puede referir a todo y entonces permite esta aparición en el espacio público de lo que había sido invisibilizado una imagen chilena justamente detrás entonces cuestiona la democracia de consenso la transitología aquí en Chile se vive esta democracia de consenso esa era mi primer hipótesis pero justamente cuando seguí el análisis aplicándolo a gobiernos que se decían de izquierda y que seguramente lo son en muchos puntos pero que seguían reprimiendo este tipo de acción finalmente el concepto tuvo que ser el gobierno representativo como tal y no es que yo esté diciendo esté a favor de una democracia participativa versus una democracia representativa el hecho de cuestionar el gobierno representativo es tal vez el hecho de decir que estos gobiernos representativos no son democráticos porque justamente no permiten la expresión de la oposición que es un elemento fundamental criminalizan el ejercicio de derechos fundamentales y por eso cuando se lo cuestionan y muestran el hecho que son justamente oligarquías plebiscitadas en el sentido del gobierno de los pocos sobre las grandes fallorías también cuestiona el fetichismo político eso es otro concepto de Bullview oligarquías plebiscitadas es mana es un punto sin la más mana y no bueno entonces te digo este fetichismo político que es un concepto de Bullview ventriloquía de los representantes que se sustituyen a los representados y que dicen a su nombre lo que ellos quieren y desean y eso como decía tanto de derecha como de izquierda se oponen a las políticas sociales de integración excluyente y nos obligan a pensar la democracia y la participación ciudadana a la luz de este postulado de igualdad e isonomía en el sentido isonomía en ciencias políticas según entiendo es la igualdad de todos ante la ley pero esta ley es como si ya existiera el concepto griego de isonomía era también la igualdad de cualquiera a participar a la elaboración de la norma común o sea tú no puedes acatarte a una ley si no participaste a su elaboración y esta forma de participación política ciudadana a la elaboración de la ley es la que está siendo reprimida y entonces hay que pensarlo mucho más allá del neoliberalismo y las desigualdades no es que el neoliberalismo o las desigualdades no tengan nada que ver sino que va mucho más allá es lo que estamos planteando cuando se analiza entonces la criminalización de la acción colectiva es específicamente el hecho de poder ejercer democracia y poder desarrollar independientemente de si el gobierno es neoliberal la capacidad de cualquiera a participar a la elaboración de la norma común muchas gracias Ricardo entonces ahora vamos a seguir con la presentación de Loreto Quiroz y me van a perdonar pero yo no como café pero mate bueno quería partir haciendo una prevención esta presentación no es en ningún caso un trabajo acabado sino que pretende traer sobre la mesa una serie de intuiciones que leídas desde un marco teórico que ya existe permiten elaborar reflexiones que son que pretenden constituir un aporte que contribuya a avanzar la comprensión de lo que todos hemos vivido desde el 18 de octubre en adelante justamente la idea es poder contrastar las cosas de reflexiones y ver que sea bueno el acercamiento a la criminalización de la plata esta en mi caso lo hago desde el derecho pero no desde la normática jurídica sino que desde un enfoque sociológico del derecho esto implica que al referirme al derecho no solo voy a estar haciendo alusión a las leyes y al resto de las normas que emanan de las instituciones del Estado sino que voy a referirme a los procesos que ponen en operación las leyes y las demás normas de ese derecho utilizo como marco analítico la teoría de los campos sociales de Bourdieu y específicamente en lo que alude a los campos jurídicos el recurso característico por el que se lucha en el interior del campo jurídico es la posibilidad de la gente de imponer mediante el poder del derecho una representación oficial del mundo social que se conforme a su visión del mundo y favorezca sus intereses en lo que respecta específicamente al derecho penal utilizo un planteamiento de Foucault quien plantea que el sistema penal es en realidad una forma de gestión diferencial de los liberalismos que utiliza tanto la represión como la tolerancia como herramientas de política contingente en el marco de esas naciones es que vamos a leer como a través del derecho se ha intentado criminalizar la protesta desde el 18 de octubre en adelante ahora bien el uso de las herramientas jurídicas para criminalizar la protesta no es una novedad en nuestro país y en ese sentido resulta súper pertinente llamar la atención sobre el tratamiento que se le ha dado al conflicto del Estado con el pueblo Mapuche puesto que como se trata de un caso en el que ya existen muchísimos antecedentes sirve para ilustrar o dar luces de por dónde podría ir la reflexión desde esta perspectiva respecto de lo sucedido desde octubre y abre el tema con una nota que es del Mercurio del 25 de octubre del 2015 la nota titula Conflicto indígena suma 368 delitos en 18 meses y en el texto mismo del archivo se especifica que se trata textual delitos vinculados al conflicto Mapuche que ocurrieron en la Laucanía sin que se dé cuenta de por qué esos supuestos 38 delitos se vinculan al conflicto indígena en presión esta última que dicho sea de paso tiene obviamente una pesada carga y se informa más adelante que este número 368 se refiere a procesos y no a delitos es decir y no se informa si esos 368 procesos se tradujeron en condenas es decir si se trata efectivamente de delitos en términos públicos y este titular me recuerda entonces una frase que la tenía anotada pero que no sé de dónde es aquella pronomía es que el verdadero peligro de los procesos penales no está en la condena sino en los procesos mismos el titular aludido puesto en juego con el contenido de la noticia y más allá de las relevantes imprecisiones de la noticia hace manifiesto lo que muchas veces parece invisible esto es que el papel del derecho en el control social no se agota en sus decisiones represivas contra quienes pretendan atentar contra ese orden social sino que desde el campo político todo el tiempo se están enviando señales de legislación de ciertas acciones y o agentes y de legislación de otras señales que tienen por objeto la reproducción de un cierto orden social existente desde el mecanismo mucho más elaborado que la simple reducción de sentencia condenatoria en este orden de idea resulta muy ilustrativo el uso que se ha hecho por parte del Estado de la ley antiterrorista contra el pueblo mapuche y a este respecto conviene ser presente que el Estado Chile ha ido usando la ley antiterrorista contra miembros del pueblo mapuche desde el año 2001 en adelante la primera querella por delito terrorista fue entablada el año 2001 y la interpuso Juan Agustín Figueroa a propósito de la quema de un fondo de su propiedad quien era Juan Agustín Figueroa abogado ex ministro de agricultura del gobierno de Elwin y miembro del tribunal constitucional es decir era un sujeto que enfrentaba un capital social económico y cultural evidentemente relevante que debiera una posición de privilegio al interior del campo político que resulta fundamental a la hora de lograr la prolificación de los hechos como terrorismo de acuerdo a lo planteado por Mirna Liglega profesora de Derecho de la Universidad de Chile y experta justamente en temas de terrorismo la ley antiterrorista chilena es tan amplia y ambigua que en su formulación teóricamente podrían caer un sinnúmero de opciones es decir por ley antiterrorista se podrían juzgar los crímenes cometidos por los narcos en las poblaciones los riñas de bandas rivales etcétera incluso cortes de ruta barricada etcétera cabrían dentro de la tipología que establece esta norma sin embargo en esos casos no se ha aplicado de acuerdo a los datos proporcionados por la investigación la investigación realizada por la misma profesora de Liglega entre el 2001 y el 2016 se registran 21 procesos por ley de conductas terroristas contra miembros del pueblo de la paz sin embargo de esos 21 procesos solo 7 de ellos se producen en condena pero además de esas 7 perdón 9 de ellos se traducen en condenas pero de esas 9 condenas 7 fueron anuladas por la corte interamericana de derechos humanos las 7 condenas que fueron anuladas justamente corresponden a la causa con la que se inicia el uso de la ley antiterrorista contra los pueblos mapuches esta causa del 2001 a propósito de la quema del fondo de Juan Agustín Figuero esas sentencias se anularon entonces tenemos solo 2 sentencias condenatoras y más aún esas 2 sentencias condenatorias se aplican contra un mismo sujeto es uno solo el condenado y ese condenado es condenado por el delito de asociación ilícita terrorista lo que llama mucho la atención porque el resto de quienes justamente conformaban esta asociación ilícita terrorista fueron absueltos en el funcionario entonces es lo que llama la atención tenemos un solo condenado y es condenado por el delito de asociación ilícita terrorista pero resulta que se asocia solo porque es solo el condenado con quien está asociado y a su vez encontramos otros grupos de condenas en este proceso pero se trata de condenas por delitos comunes que es lo que implica esto se toma la ley antiterrorista se utiliza como instrumento lo que implica un montón de cuestiones en cuanto al estándar probatorio y no se logra acreditar en delitos terroristas pero si se logra acreditar delitos comunes tenemos un grupo de condenados por delitos comunes y también encontramos un porcentaje importante de sujetos que fueron absueltos más de ese tema ahora desde una perspectiva sociológica que lectura podemos hacer sobre estos datos y aquí me tomo una afirmación que escuché de Salvador Villaleo que profesor también de derecho a propósito de los resultados de esta investigación él dice el efecto del uso de esta ley en términos estrictamente jurídicos ha sido un profundo fracaso en 16 años de ocupación que fue el periodo que va a ver con el estudio se habían logrado solo dos sentencias condenatorias sentencias que además como mencionamos son bastante llamativas y entonces ¿por qué se sigue utilizando esa estrategia si es un fracaso? porque su solo uso unía al manejo de esta información en los medios de prensa permite mantener revestir de una forma jurídica lo que decía Bourget una etiqueta permite poner la etiqueta de terrorista a un actor y con esa forma jurídica lo que se logra es alimentar continuamente la operación de deslegitimación de este actor y entonces para ello no resulta necesario el éxito de la estrategia en términos jurídicos justamente porque el uso de la herramienta de la ley antiterrorista es una estrategia que tiene por objeto imponer a través justamente de este uso de esta etiqueta una visión de mundo favorable a los intereses de los agentes que utilizan esta herramienta así es entonces como el derecho es usado por una herramienta de criminalización el conflicto el conflicto del Estado con el problema que usted es significado a través del uso que hacen ciertos agentes privilegiados del campo jurídico como acciones terroristas que en el mejor de los casos doñan en delitos comunes y de ese modo se deja de ver la protesta se pierde de vista aun cuando los resultados jurídicos de la estrategia sean paupérrimos y entonces la respuesta represiva del derecho no aparece tan 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 fuera de foco ahora bien en el campo jurídico al igual que en todos los campos sociales constituye también un campo de lucha en el que los agentes turnan por su control la utilización del derecho en tanto herramienta de criminalización en este caso de la protesta del pueblo no agota los derechos del derecho encontramos que desde el mundo de los derechos humanos se firmen una serie de otros instrumentos jurídicos que apuntan a revestir la lucha del pueblo de la discriminidad jurídica se trata de revestir las demandas históricas y sociales de formas jurídicas que implican una representación del mundo en la que estas demandas son asociadas a la categoría de derechos y en este punto eso sí resulta conveniente señalar que las herramientas jurídicas más corrientemente utilizadas no corresponden al derecho interno chileno sino que corresponden al derecho internacional con estos datos entonces podemos pasar a examinar más o menos lo que se ha visto desde el 18 de octubre en aire al respecto encontramos muchos antecedentes que dan cuenta de la utilización de herramientas jurídicas que a través de la propuesta de derechos pretenden imponer una determinada representación de la protesta a través de discursos y decisiones de ciertos agentes con poder dentro del campo político principalmente policías y autoridades políticas pero también jueces y fiscales se trata de imponer una representación de la protesta que la criminaliza ¿cuál es la operación que se hace ante el campo político para lograr esa representación de la protesta? se la niega en cuanto tal se separa este conjunto de acciones con una cierta coherencia interna en distintas acciones y esas acciones a través de la agencia de distintos actores con poder dentro del campo se tratan de asociar a distintos tipos penales a delitos y que son los delitos ofensas contra la sociedad y así como la protesta ese conjunto social ese conjunto de acciones con cierta coherencia interna se transforma muchas veces en acciones aisladas que ofenden al todo social el uso de la herramienta jurídica para criminalizar la protesta es una operación que pretende una especie de renaturalización de la orden social que justamente es puesto en un entredicho a través de la protesta las formas jurídicas para imponer esa representación de la protesta son variadas y de nuevo no siempre tienen que ver estrictamente con los judiciales con la apertura del proceso penal y en ese sentido resulta súper pertinente llamar la atención sobre la agenda represiva legislativa represiva del ejecutivo los proyectos de ley bueno hasta ya proyectos de ley ahora ley anti saqueos antibarricadas etc. aun cuando estos proyectos no implican acciones directas de represión contra los agentes que participan de la protesta implican criminalización de la misma por cuanto significan revestir de forma jurídica específicamente de forma jurídica penales las discusiones sobre ciertas acciones que se marcan en el contexto de la protesta esto quiere decir que la sola presentación de estos proyectos de ley implica imponer un marco de discusión sobre ciertas acciones de protesta que obliga a ser parte de esa discusión incluso para rechazar la criminalización de la protesta a discutir a discutir en el marco del derecho penal obliga a argumentar por qué esas acciones no constituyen delito lo que implica en el mejor de los casos que la discusión sobre los significados de la protesta sea de algún espacio en la conversación sobre la cuestión represiva resulta ilustrativo en este punto señalar que los tipos penales que se crean a través de esta nueva ley conforme a la agenda represiva del gobierno corresponden a figuras que ya tenían cabida en nuestra legislación penal por lo que la creatividad legislativa del gobierno no puede ser entendida más que como una operación deslegitimada de la protesta otro mecanismo de criminalización de la protesta son las detenciones masivas de manifestantes esto por la idea que subyace a la idea misma a la acción misma de la atención la persona detenida entonces no aparece como protestando no se la detiene por protestar sino que estaba transgrediendo la ley la detención implica tratar de imponer a través de las formas que digan el significado de la acción las detenciones tratan de informar que el sujeto estaba transgrediendo la ley y eso es lo que define su acción no la protesta ahora bien la deriva de estas detenciones masivas en procedimientos judiciales de la riva sentencia es bastante dudosa en general podemos esperar por las características de las detenciones que muchas de ellas por aplicar el principio de oportunidad que pueden aplicar la fiscalía no terminan en sentencia condenatoria y es más que ni siquiera se investigan y entonces tenemos de nuevo que en las formas juristas utilizadas en este caso las detenciones masivas no necesariamente se orientan a la obtención de una decisión judicial represiva sobre los manifestantes se sabe que no va a la sentencia todos los actores que policía jueces fiscales que participan de estas intervenciones lo saben sino que más bien implican una disputa respecto al significado de la acción es protesta o es delito ahora bien hay un conjunto de casos de los detenidos en contexto de manifestaciones no han quedado libres por el contrario los antecedentes que se han presentado han permitido por ejemplo prisiones preventivas estos casos que han derivado en procedimientos claramente orientados a la obtención de una decisión judicial represiva por parte de los tribunales dan cuenta de que también las formas jurídicas en algunos casos se orientan a imponer derechamente acciones o la obtención de las soluciones judiciales de reproche contra los manifestantes otra señal que apunta directamente a la represión penal sobre los manifestantes es la utilización de ciertas normas más represivas para procesar públicamente las acciones de protesta me refiero a la ley de seguridad interior del Estado la utilización de esta norma tiene ciertos sesgos de selectividad de eso parecieron dar cuenta ciertos casos más visibles de los que se han utilizado si por ejemplo cuando al inicio del ciclo de protesta se utiliza contra una persona que había roto un tún y que tenía en el metro siendo que era uno entre los muchos que participaron de la acción o cuando en las últimas semanas se anunció especialmente direccionada la represión a los dirigentes sociales específicamente a los secundarios parece que en ciertos momentos por ejemplo al principio o en ciertos casos cuando el sentido del estatus quo es más estructurado por decirlo de alguna forma se hace necesario asegurar decisiones públicas de reproche se habilita de manera más tajante ciertas acciones como delitos parece importante no todo puede quedar en detenciones al voleo aunque es muy necesario que existan detenciones al voleo ahora bien parte de la operación de los agentes que intentan imponer desde el derecho una representación social de la protesta que les criminaliza implica desconocer el carácter antijurídico de otras acciones especialmente las acciones de la policía que reprimen la protesta desconocer ese carácter antijurídico implica esta vez dejar de ver una acción como de esto se hace particularmente visible entonces la cuestión que planteaba Foucault el sistema penal es en realidad una forma de gestión diferencial de ilegalismo que utiliza la represión y la relegancia como herramientas políticas contingentes el sistema penal en su funcionamiento es siempre político más selectivo y está guiado por las necesidades del orden social su consultación y su reproducción esto es muy importante porque significa que la operación de criminalización de la protesta que se hace desde el derecho no siempre implica la disposición punitiva de los agentes muchas veces también implica tolerancia respecto a acciones que efectivamente podrían ser punibles cuando se resuelve por un tribunal que una acción de carabinero no revista el carácter de delito o se tipifica la acción como un delito de menor entidad por ejemplo lesiones en vez de tortura se está también imponiendo una representación de la protesta a través de la forma jurídica las resoluciones que se orientan en ese sentido nos informan que la acción de la policía es completamente legítima desde el derecho por lo menos no obstante lo anterior dada la masividad de las relaciones a los derechos humanos ocurrían en el anterior y la realización masiva de las medidas portátiles se hace imposible la negociación total de estos derechos entonces el mecanismo por el que se opta para no debilitar la operación de la criminalización de la protesta es el reconocimiento de la existencia eventual de casos aislados que revisten excesos en el uso de la fuerza de regularidad este reconocimiento de excepcionalidad se canaliza a través de ciertas señales discursivas por los problemas débiles y de la apertura de algunas investigaciones policiales orientadas al castigo de los ejemplos policiales así es como se carga la responsabilidad por la violación de los derechos humanos a los agentes individuales que las cometen con ello se apunta que la acción represiva de los agentes del Estado como cuerpo deje de ser significada como contraria a derechos se intenta ponerla de alguna manera a salvaguarda y de nuevo vemos aquí entonces la operación que implica separar acciones las formas en las que ha operado el derecho no sugiere que hay algunas acciones aislamamente consideradas que pueden resultar antijurídicas pero ese calificativo justamente por esa operación de separar acciones no se ha sido aplicable al operario institucional en sí mismo hasta el momento pareciera incluso que esas acciones que ayudadamente consideradas sean recubiertas de formas jurídicas que representan como ofensas a la sociedad toda como delito no son siquiera las más graves o al menos no tenemos noticias o hay poca discusión respecto de acciones orientadas a la represión política de los casos que han sido emblemáticos por ejemplo los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillero ahora tal como vimos respecto de la protesta del pueblo macuche aquí también se hace manifiesta la dimensión de campo y de lucha de campo público es decir también encontramos que hay gente que utilizan estas herramientas jurídicas para imponer una representación de la protesta social que la significa como acciones que no solo no transmiten el derecho sino que representan justamente el ejercicio de un derecho y en este sentido por ejemplo encontramos a la coordinadora por la libertad de los cursos políticos que se estructura que tiene por objeto articular acciones no solo estrictamente jurídicas que se orientan a visibilizar la situación de las personas que siendo atendidas en cuanto a estas manifestaciones están siendo investigadas por la fiscalía que están en la mayoría de los casos de prisión preventiva también encontramos los informes de las comisiones internacionales de derechos humanos intervenciones por ejemplo en la intervención de Jaime Baza en el Congreso respecto a las ilegalidades de los estados de excepción las acusaciones constitucionales las demandas presentadas ante los tribunales contra el presidente de la república y las autoridades las acciones del INEH y aquí me voy a detener un poquito porque las acciones del INEH presentadas ante los tribunales implican directamente representar el accionar policial como fuera de derecho cada vez que el peruanismo presenta una acción policial lo que se hace es disputar la definición que el derecho hace respecto de la acción de los agentes del Estado trata de significar esta acción como un delito un delito que se constituye justamente por la violación de los derechos humanos de las víctimas se intenta fugir a la figura de los manifestantes o sea a los manifestantes con la figura jurídica de la víctima y a los agentes del Estado como victimarios en el mismo sentido operan las decisiones de los jueces de garantía que declaran ilegales las detenciones de los protestantes y las decisiones de no perseverar las investigaciones por parte de algunos fiscales lo mismo con el caso de la actuación de los detencores a partir de decisiones como esta entonces resulta que la acción de protesta deja de quedar reducida de la forma política que alude el delito y más aún en algunas ocasiones lo que se intenta es justamente representar como delito la acción policial cárcel eso sí presente que casi todas las acciones mencionadas parecen disputar la criminalización de la protesta que parecen disputar la criminalización de la protesta por parte del derecho tiene un sentido más bien pragmático no se trata sólo de señales sino que lo que se percibe son decisiones judiciales concretas en esos casos no obstante lo anterior llama la atención lo ocurrido a propósito de una resolución judicial que ocurrió el 31 de octubre que se dictó el 31 de octubre y que declaró que no era necesaria la autorización para manifestarse pacíficamente la guía pública esa decisión fue ampliamente comentada y celebrada en las redes sociales y en algunos medios de comunicación afinos a los protesta la repercusión de esa decisión llama la atención por cuanto puede dar noces o al menos puede permitir intuir lo relevante que resulta la reforma pública a la hora de disputar la representación social de las protestas las acciones de los actores que disputan esa representación social entonces parece que pudieran ser no sólo de índole pragmático ¿por qué afirma esto? porque lo que hace esta resolución es reconocer un derecho que se encuentra amparado en nuestro ordenamiento jurídico y en el derecho internacional de los derechos humanos en términos estrictamente jurídicos la resolución no dice nada de un novedoso no condena a nadie no absorbe a nadie pero la celebración de esa resolución por parte de ciertos sectores a fin de la protesta y su rechazo visceral por parte de quienes no adhieren a las protestas al parecer nos deja ver que la criminalización de la protesta que arranca entre otros dispositivos del derecho había sido tan fuerte que ese derecho humano en consagrar en nuestro ordenamiento jurídico estaba efectivamente en ese acto y esa resolución tiene una especie de efecto performativo que hace que por su sola dictación porque el solo revestir esa afirmación de la protesta de una forma jurídica pareciera que ese derecho se actualiza y revive ahora no puedo dejar de hacer la salvedad de que específicamente esta última observación es bastante no constituye más que una intuición porque se constituye a partir de una muestra absolutamente poco representativa es mi obsesión por Twitter en los últimos meses y no puedo dejar de mencionar también otras dos cuestiones que me permiten incluir la relevancia de las formas jurídicas a la hora de ejecutar la representación social de la protesta el interés por saber derecho y aquí de nuevo es muy poco representativa con el interés por saber derecho me refiero a lo que he visto respecto a la toma de posición que provocan en los no abogados los distintos discursos que han circulado estos meses por ejemplo la cantidad de reproducciones e instrucciones que han tenido las alocuciones de abogados constitucionalistas por otra parte y aquí solo estoy dando cuenta exclusivamente de mi experiencia personal la cantidad de preguntas sobre la viabilidad o el significado de los impuestos de los políticos que han estado durante la mesa en estos últimos meses y la alta valoración que tiene entre los no abogados la posibilidad de acceder a respuestas sobre esas preguntas si bien es cierto el derecho no es el único dispositivo en el que se juega la criminalización de la protesta el derecho se articula con otros dispositivos en esa operación particularmente con la prensa la intuición que alude a la repercusión de la resolución del juez Burruti entre la resolución del 31 de diciembre y en general la expresión del derecho como un campo de lucha en el que se discuta la representación social de la protesta parece revelar que el peso del derecho en cuanto a la herramienta mediante la cual se impone una cierta representación social en este caso de la protesta es particularmente importante porque desde el campo jurídico se emiten señales que de alguna manera irradian más allá de los abogados de los letrados digamos y que se enfrascan en las discusiones propiamente jurídicas y en ese sentido podríamos ensayar algunas posibilidades de leer los resultados de la encuesta CEP que salieron ayer considerando el protagonismo que el gobierno ha tenido en la utilización de las herramientas jurídicas para criminalizar la protesta ¿qué significa el 82% de rechazo a Piñera desde la perspectiva de la relevancia de las formas jurídicas a la hora de imponer una representación de la protesta? ¿que el derecho el campo jurídico ha perdido relevancia a la hora de imponer una representación social de la protesta? ¿o que el derecho no importa en tanto a este proceso de criminalización porque no alcanza para criminalizarlo? ¿o que las disputas sobre la representación de la protesta que se juegan en el campo jurídico han operado en el sentido de contribuir incluso a una legitimación de la protesta? entonces el derecho sigue siendo relevante pero ya no opera solo unidireccionalmente criminalizando Muchas gracias Loreto Bueno después de estas dos presentaciones creo que tenemos un panorama bien general y a la vez preciso de la situación en América Latina y de cómo se ha conformado la criminalización de la protesta en el caso más específico de Chile así que ahora vamos a escuchar los comentarios si se pueden acercar de Pablo Pérez hay dos preparadas para ustedes que van a acercar y nazista Chévez y después abriremos la conversación que fueron presentes así que no sé gracias a las presentaciones que hubieran bien posible ambas muy interesantes yo no soy experta en criminalización entonces voy a más que hacer comentarios con ustedes y preguntas una primera pregunta generada a ambos dos tiene que ver con ¿cómo ven ustedes la evolución de las herramientas que ha tenido el Estado para criminalizar la protesta? Rodrigo Ricardo hizo esta diferencia entre el tipo de acción colectiva que predominaba en los años 80 70 con lo que estamos observando ahora en América Latina existe mucha énfasis en la diferencia de estos tipos de protestas pero no alcanzaste quizás a mencionar ni analizar cómo desde el otro lado es decir de cómo en el fondo el Estado se aproxima y enfrenta y lucha contra estas protestas también ha evolucionado en el tiempo si es que lo ha habido uno puede decir que hay nuevas formas de control o la diferencia en las propias acciones colectivas no ha generado esa como reactualización o reconfiguración de la criminalización y la misma pregunta Loreto desde tu bueno desde el marco que ocupas pero también desde tu perspectiva como abogada ¿ha habido algún tipo de transformación en lo que estamos viendo ahora desde el 18 de octubre es diferente a lo que se ha hecho desde el punto de vista de la forma jurídica que utiliza el Estado para criminalizar o para disputar el fondo de adición de la sociedad con lo que se podía ver bueno en el caso de esto que tuviste tú con los mapuchis pero también históricamente ha evolucionado ¿no? esa pregunta para ambos después una pregunta para Ricardo tú en un momento planteas esta idea del significante vacío que en el fondo estas acciones colectivas invisibilizan o ponen en un segundo plano las identidades tradicionales indígenas de género etcétera y que eso permite que en el fondo se genera algún tipo de colectivo algún tipo de sujeto si no hablan en términos teóricos más tradicionales pero al mismo tiempo también al comienzo pones mucho enfance en esta idea de heterogeneidad que por lo mismo por eso mismo por esa heterogeneidad no se puede hablar de un movimiento social de una lucha de cuadernos etcétera ¿cómo se relaciona esta codibilidad? pusiste mucho énfasis en la discusión en la caracterización de esta homogeneidad de este significante vacío pero no queda claro cómo se expresa esa heterogeneidad adentro además uno igual de alguna manera ve que estas identidades tradicionales de género también se reafirman y se refuerzan quizás no en la manifestación propiedad de tal pero sí en la reivindicación o sea se manifiestan de manera paralela a un discurso que tú resaltaste que es un discurso más de de idea de significante vacío de tal entorno a la idea de chile pero también hay reivindicaciones locales y ancladas en identidades tradicionales entonces ¿cómo ves cómo se relacionan esas dos lógicas de acción colectiva? para Loreto en muchos estudios de juristas y de gente que me han ido a la sociología de no sé si es sociología del derecho que hablaría que chile en particular es un país donde tradicionalmente hay una cultura legalista muy fuerte es decir tanto dominantes como subordinados si quiere hablar de un término más sencillo tienden a ver en el derecho una herramienta muy legítima y también a 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 ¿ a 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 al sistema judicial, a los jueces y a las entidades que componen y que representan al Poder Judicial. ¿En qué medida esta crisis de institucionalidad ha afectado esta cultura legalista? ¿Cómo esta crisis de institucionalidad también pone en cuestión un poco la crisis que tú planteas al final de la relevancia de la forma jurídica en la disputa social? Bueno, y ese sería mi favor. Muchas gracias, Francisca. Pablo. Bueno, primero, verdad que me interesaron mucho las presentaciones porque, claro, si bien con Francisca nosotros trabajamos temas de acción colectiva, no es específicamente este tipo de acción colectiva que en la ilusión nos vemos, entonces para mí yo siento que aprendí mucho con la verdad que ustedes se aproximan al fenómeno. Y tengo un par de preguntas y comentarios para cada uno de los expositores que tienen que ver que, de algún modo, recogen lo que planteaba Francisca. En primer lugar, respecto a Ricardo, una cosa que a mí me llamó bastante la atención y creo que si era bueno como que también establecer un debate en torno a eso, tiene que ver con en qué medida, por ejemplo, el ciclo de protestas que ha ocurrido en Chile en el último tiempo, especialmente que explotó desde octubre, es sustancialmente diferente a lo que se venía dando antes. ¿A qué ver con eso? En primer lugar, uno ve naturalmente diferencias muy importantes. Entonces, una vez alguien me decía, un colega argentino, que ellos veían la protesta en que lo que explicamos es claro. La pregunta es, por ejemplo, si uno ve el tipo de demandas que se han planteado. Ayer lo conversamos, de hecho, en otro acabismo, pero en otra instancia con Francisca, son demandas prácticamente socioeconómicas. Son demandas de, al menos, que están expresando el pliego de la agenda socioeconómica, son demandas que apuntan así y literalmente al dulcillo de las personas. Entonces, ¿cómo eso, digamos, sirve para establecer puntos de contraste y de similitud con formas de protestas, digamos, más del pasado, asociadas, por ejemplo, al concepto de derecha de clase? Otro punto que yo creo que sería importante y que me gustaría ver qué piensa sobre eso, tiene que ver con, efectivamente, el rol prácticamente ausente de los partidos políticos como herramientas que permitan canalizar la protesta o que permitan, de algún modo, liderarla en el sentido más plástico. Esto es como vanguardia del mundo social. Eso lo se ha visto y, de hecho, son muy pocos los partidos que se atreven a ir para allá con sus banderas. Y eso yo creo que también embarca una serie de diferencias que dejan un campo muy abierto y que yo, o sea, personalmente no sé cómo se puede resolver o cómo uno puede aproximarse de eso. Respecto a la aproximación que tú haces del fenómeno, hay un punto que a mí me llama mucho la atención y que tiene que ver con tu utilización de la etnososología de los discursos. Tú partiste diciendo que no habría que preguntar por qué. Y eso a mí personalmente, como yo no trabajo con la etnosososología, de hecho me declaro ignorante sobre la utilización completa de la etnosososología, pero, por ejemplo, me llamó la atención el hecho de eso significa que uno tenga que renunciar a hacerse preguntas o a preguntar por qué para explicar, por ejemplo, por qué la protesta explotó en 2019 y no en el 2015, en el 2011 o en el 2006. Entonces eso me gustaría como escuchar qué piensa sobre ese punto. Y lo último, lo último, una cuestión que me llamó también la atención, que sería bueno como pensar, es que cuando tú planteabas que en el fondo la explosión de la protesta, de alguna manera u otra, remite a una lucha, a un ejercicio de la democracia que se criminaliza. Y tú utilizas casos de comparación que son bastante como diversos, es decir, por ejemplo, tú analizas el caso de Venezuela con el Chile. La pregunta es, ¿en qué medida existen diferencias entre la manera en cómo se ejerce la democracia desde que le está presentando en ambos países? O sea, por ejemplo, de hecho me llamó la atención que la cita que tú pusiste de alguien que es un manifestante de Venezuela, era una cita que yo al menos la leí como alguien que protestaba desde la izquierda. Alguien que decía, hay que profundizar el proceso revolucionario, y acá digamos el partido que dirige, digamos, lo era al ancho. La pregunta es, bueno, eso está bien, pero también en Venezuela existen, por ejemplo, ciclos de protestas que son organizados desde la derecha y que tienen una agenda restauradora, por decirlo así. Cosas que acá en Chile no se ven, por ejemplo. Entonces, digamos, ¿qué reflexión tiene sobre eso? Porque creo yo que lo que en el fondo lo que están disfrutando en ese tipo de comparación es en el fondo que se entiende por democracia. Y si es que quienes están ejerciendo esa democracia, digamos, desde las calles en Venezuela, piensan exactamente lo mismo que quienes la están defendiendo acá en Chile. Bueno, eso respecto a la presentación. Respecto a la presentación de Loreto, yo, bueno, primero me declaro bastante ignorante respecto a los legales, no, o sea, hace muy poco, pero creo que tú utilizas o intentas sociologizar una discusión legal que yo encuentro que es súper interesante, particularmente por tu utilización de la teoría de los campos de un bien. Y sobre eso tengo una pregunta más bien, que es cuando tú hablas de que el proceso judicial, probablemente estoy utilizando conceptos que no son técnicamente correctos, pero cuando tú hablas que el proceso judicial implica no solo, digamos, un final, que es la condena o no, sino que también el desarrollo de un conjunto de categorías o de etiquetas a través de los cuales se va como categorizando a quién está siendo procesado, tú planteas que eso es algo que es clave y que es tal vez lo más importante. Y cuando tú planteas eso, yo pensaba, bueno, igual uno tiene que ver cómo se etiqueta, pero también cómo se racista esa etiqueta. Entonces, al final, en el fondo, planteaste una serie de, digamos, de procesos de resistencia, que de algún modo ven a constelar esa etiqueta. Mi pregunta es, ¿tú tienes alguna intuición de qué tan lejos se puede llegar en ese cuestionamiento de etiquetas? Estoy pensando en la idea de estigma como más clásica. En el fondo, cuando se genera un concepto, ese concepto se le achaca a un grupo y, en última instancia, ese grupo puede incluso apropiarse de ese concepto para utilizarlo como algo positivo, como algo que atrae la identidad. ¿Tú crees que eso podría pasar? ¿O tú crees que eso tal vez está basando, por ejemplo, en los procesos de movilización que están ocurriendo ahora? Yo dudo que alguien reafirme la idea, por ejemplo, de ser terrorista para ponerse a la ley terrorista. Pero probablemente surgen otros espacios como de resistencia, que no solo implican como impugnaciones judiciales a la aplicación de ellas, sino que también implican la adopción de ciertas etiquetas como forma de oposición a quien está intentando imponer esas etiquetas para finalizar la protesta. Bueno, otro tema que también yo creo que es súper interesante y que para ustedes saber qué piensas tú al respecto, o si es que lo han investigado, tiene que ver con si efectivamente existen diferencias en términos de cómo se aplican leyes, como por ejemplo la ley antiterrorista, según cambie o no el producto político de los gobiernos. Porque recordemos que la ley terrorista fue generada en una coalición o bajo una coalición de centro izquierda y que durante mucho tiempo fue aplicada sobre, digamos, o para hacerse cargo del interconflicto, el señor no lo puche, pero por gobierno, digamos, de edad progresista. Eso genera diferencias tanto en cómo se aplican leyes o en cómo se generan estas etiquetas cuando quien está haciendo uso de ellas es un gobierno de derecha, con niveles de producción históricamente bajos, y con un intento, digamos, abierto por reprimir la protesta. Yo estoy diciendo que eso antes no, digamos, no existiera. Existía, pero existía en un contexto de movilización que era como bastante cerrado geográficamente y que llegaba a un grupo como bien particular. Por ejemplo, en el caso de Chico y 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 Chico. Entonces la pregunta es, ¿tú crees que hay cambios que debieran ser como destacados? Yo estoy pensando también, no solo ahora, sino que iba a pasar después. Por ejemplo, en la próxima elección es cuando, no sé, si llegara un gobierno de centro izquierdo, o una derecha, probablemente haga uso de esto para enfrentarse a futuros procesos de movilización. Entonces hay diferencias que debieran ser como destacadas. Bueno, pues eso. Muy bien, muchas gracias. Creo que vamos a tener que organizar un ciclo de coloquios y jornadas para contestar todas las preguntas. Voy a preguntar a Macarena Salvo, nuestra organizadora, ¿cómo hacemos? Si dejamos el espacio para la respuesta de los presentadores, vamos directo al debate con el público, el público nos dice que prefiere. Yo creo que dejaría que contesten un poco ellos primero, y después, porque tenemos hasta las 11.45 que es el café, así que está bien. Ya, eso es el espacio. Entonces, le damos unos minutos a Ricardo y Loreto. Claro, me he entendido que las preguntas que se le hicieron podrían dar para dos horas de exposición cada uno. Muchas gracias, son muy estimulantes las preguntas. Voy a ser breve para dejar después más tiempo para la discusión. Evolución de la criminalización, bueno, también voy a responderlo diciendo, la perspectiva macro sociológica a nivel de toda Latinoamérica tiene la perspectiva también de política comparada, y sobre todo cuando uno compara tantos casos, de repente lo macro es demasiado macro. Entonces, evolución de la criminalización sería más bien cuáles son las diferencias entre los diferentes casos y cómo se llega a esto. Entonces, la evolución ha habido. Dentro de la exposición dije que el poder se adaptó al hecho de que ya no es un hito masacrar personas. Bueno, 27 muertos, fueron 30 muertos los que llevaron a De la Rúa a dejar el poder, porque se planteaba que no era normal que se matara en democracia. Entonces, ahí, esa parte hay como una especie de, la criminalización para mí es un proceso discursivo, es decir, ideológico. Y por eso la parte jurídica me interesó mucho porque es, yo siempre digo, no es necesario cambiar ninguna ley, no es ni siquiera necesario tener leyes que penalicen ciertos casos, porque se les va a penalizar de todas maneras a nivel discursivo. Esa evolución, entonces, se podría decir, ah, bueno, como el poder se adaptó, ya estamos empeorando, por una parte. Pero por otra parte está también el caso de la resistencia, toda esta manera de decir, si no somos delincuentes sino estudiantes conscientes, esa forma y la manera entonces en la cual el 84% rechazo de Piñera y todo eso muestra que la respuesta, por la contraparte, también va evolucionando. Es una pugna, no pudiera decir, no soy capaz de decir, sobre todo a nivel macro sociológico, quién la está ganando, yo espero y creo que es la calle la que está ganando, en el caso de Chile justamente la represión es cada vez mayor, porque tal vez porque el gobierno está cayendo, pero está cayendo lentamente, entonces por eso actúa con tal brutalidad. Entonces la evolución en la criminalización sí hay, pero no es una evolución rectilínea. Hay pugnas, hay tiras y aflojes. Y esa pugna es siempre discursiva o ideológica. La heterogeneidad en relación con los diferentes movimientos sociales. Es una heterogeneidad, pero es justamente convergencia de estas diferencias. En los relatos de vida la gente siempre dice que se siente con mayor legitimidad actual, que la acción de tomas de terrenos creció durante tal o tal proceso de protesta. En el sentido, entonces, yo no estoy cuestionando en nada el accionar de los grupos, y todo lo contrario, o sea, los grupos que participan en esta protesta, y en el caso justamente hay que responder también a la idea de Pablo sobre los ciclos de protesta. Yo creo que lo que está ocurriendo a partir del 18 de octubre aquí en Chile es algo bastante particular en la medida en que habitualmente los casos siempre eran un grupo que se transformaba en significantes vacíos. Los estudiantes, los maestros, los campesinos, los indígenas, que iban con su marcha y se le acoplaban los otros. En este caso estalló de todas partes al mismo tiempo, pero justamente estos todos afluyentes, se dice, los diferentes movimientos preexisten y van a seguir existiendo. Algo muy interesante es como todos los grupos de defensa de los derechos humanos que trabajaron en contra de la impunidad durante 30 años, ahora trabajan contra la impunidad los mismos, con las mismas metodologías tienen las mismas capacidades de, ahora trabajan en contra de la impunidad de lo que ocurrió a partir del 18. Entonces, se refuerzan yo creo en este caso y por eso es que, en vez de decir, no tiene cabeza, eso es lo bueno. Es algo que, como uno piensa solo en términos de, tiene que haber una cabezón líder, un tribuno que vaya a traicionar, no, la mejor manera de que no se traicione esto. Y, bueno, obviamente está el miedo de que vayan, justamente que alguien se arranque con los tarros. Justamente lo que decía esta persona en Venezuela, que ella se decía, yo soy roja, rojita, en el sentido, soy chavista, pero no tonta, tontita. Entonces, ella lo que quería era justamente que fuera más allá el proceso. Ahora, sigo respondiendo, disculpen, parejo de esto ha sido, pero... Justamente, cuando hay un líder, cuando hay un movimiento que le da una acción muy específica, justamente las demandas socioeconómicas son las únicas que tienen cabida en el espacio político. Por eso son las que se expresan. Pero, están las otras de hablar en los rayados, en los relatos. Por eso hay que ir más allá, para ver si esas demandas que son las que logran encontrar una inscripción en el espacio público, son realmente por lo que se está luchando o no. La agenda social de Piñera no ha tenido ningún efecto. Tampoco la propuesta de una constituyente no logró cuajar, justamente. Y por eso los partidos políticos no tuvieron ningún protagonismo, porque no entienden el momento histórico que se está viviendo. Y yo pienso que hasta la CUT y muchos movimientos sociales no logran entender el momento, y esos van a ser los que van a traicionar, entre comillas, en el sentido de que van a intentar integrarlo. Pero no quiere decir que la institucionalidad se va a institucionalizar por sí. La idea es hasta qué punto se va a poder correr la raya. Y para la parte más metodológica de etnosociología, el porqué no hay que preguntarlo, para no inducir un... Pero la gente te da porqueses. Y bueno, los ciclos de protesta en Venezuela, efectivamente es algo bastante... Siempre, como el trabajo desde hace 10 años en estos casos, siempre me hago y me hacen la pregunta, bueno, pero las protestas de derecha, ¿qué haces con eso? Y hay un elemento fundamental en todos estos casos de interpelación prevella, es el postulado de igualdad. Entonces, es ahí donde uno puede ver, si estudiantes venezolanos están luchando por la libertad de expresión, yo encuentro que esa es la parte que no le corresponde al gobierno de decir, ah, son terroristas, funciona de la misma manera. Porque ahí ellos están a favor. Cuando hay un grupo político que está instrumentalizando y que no está luchando por la igualdad de todos, ahí entonces se puede establecer una diferencia metodológica para poder establecer. Pero es difícil, sobre todo, cuando justamente la instrumentalización se hace a nombre de la democracia. Y hay que ir un poco más allá y decir, bueno, pero es que este que está luchando por la democracia fue el mismo golpista en el 2001. Ahí es donde se puede criticar ciertas, pero yo no estoy a favor de criticar todo tipo de protestas en Venezuela, como lo hace el gobierno, que considera cualquier tipo de crítica como una crítica que vendría de Stalfler. Pero es harina de otro lado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también por la pregunta. Respecto a la evolución de los mecanismos para finalizar la protestas, me parece que, pero tiene que ver con la masividad de lo que ha ocurrido con el concepto de futuro en adelante, si pudiéramos hablar de alguna diferencia tiene que ver con la selectividad. Claramente, a propósito, por ejemplo, de lo que se veía con la ley antiterrorista, hay una selectividad en el uso de la norma. No es que la norma no sirva para criminalizar otras naciones, sino que se decide cuándo se usa y cuándo no. Ahora da la impresión de que por la masividad de las protestas, es como que se usa todo lo que está mal, todo lo que se sacan, todas las bases, digamos. Y eso es lo que permite ver, digamos, lo que sí hay una diferencia, quizá, es que no pueden ver más sutilezas respecto a las disposiciones de los distintos agentes, operadores jurídicos, con respecto a la criminalización de la protesta. Y me refiero específicamente a los cristales. Como uno ve ahí las disposiciones a castigar de los cristales, son mucho más claras, por ejemplo, que las de los procesos de garantía. Son intuiciones, digamos, pero de lo que ha dicho. Y que también hay ahí como una cuestión súper discrecional, de todas maneras. Que eso es algo que era difícil de ver antes porque era mucho más selectivo, el uso de la ley para criminalizar. Entonces, acá normalmente tenemos como una muestra mucho más civilita, porque no permitía ser esa sutileza. Ve esa sutileza. Y respecto al tema de qué tan relevante pueden ser las formas públicas para disputar esta representación social de la protesta. Yo creo que efectivamente, obviamente, no es sólo el derecho, sino que se juega en muchos campos y se articula, esos distintos mecanismos de criminalización se articulan, entre otros, con lo que viene desde el derecho. Pero ¿por qué en Chile me parece que el derecho fuera más importante? Tiene que ver con una cosa que justamente es difícil. ¿Por qué? O sea, porque acá, como son tan legalistas, como siempre estamos apelando a la ley para todo, yo creo que tiene que ver con la debilidad de la sociedad social. Porque así como una de las pocas, lo que queda es salir a la calle, porque no salimos solos, no salimos por la organización. Otra cosa que podemos hacer solos es recurrir al derecho. ¿Sí? Como, digamos, se pueden hacer denuncias ante el INH, se puede recurrir, por último, a los servicios de asesoría jurídica que presta el Estado individualmente. Entonces, es uno de los distintos mecanismos que los individuos pueden utilizar en tantos individuos, aunque no tengan ninguna inscripción a una orgánica. Y eso, por ejemplo, recurro a lo que vi en mi investigación doctoral a propósito de la diferencia entre Chile y Argentina. Y ahí se ve una diferencia. Porque en general, las acciones que yo estoy investigando en el doctorado sobre el reiniciamiento, la detención de ciudadanos, como que son mucho más estructuradas, como que los sujetos van acompañados de una u otra manera, aunque son igualmente estructuradas, a, digamos, a resistir esa forma jurídica. Acá no, como que no tenemos esa posibilidad de resistencia, porque la debilidad del tejido social es común, muy saludable. Eso me parece que eso le puede dar como otro lugar al derecho en la significación y en las disputas por esa significación. Aunque, por supuesto, no es ni el único, ni el único, como lo definitivo. ¿Verdad? Y respecto al tema del proceso judicial y la resignificación de las etiquetas que pueden estar implicando en ese proceso judicial, yo creo que efectivamente puede haber ahí un trabajo de resistencia, pero ese trabajo de resistencia nunca es suficiente solo, por lo menos lo que yo digo, es solo desde el derecho. Esto es una cuestión que viene desde lo especial. Y me remito ahí a la significación, por ejemplo, de la palabra indígena. Hasta hace pocas décadas atrás, tratar a alguien indígena era peyorativo. Y eso también incluía como la regulación legal. Y esa categoría de indígena se viene resignificando hace algunas décadas hasta que hoy es como una carta de presentación de orgullo de la situación indígena. Y esa resignificación de esa etiqueta viene desde otros lugares, por supuesto, de fuera del campo jurídico, pero, digamos, se deposita en el campo jurídico. Y tenemos normas, sobre todo de derecho internacional, que dan cuenta de esa resignificación. Y respecto a si ha habido muchas diferencias en la aplicación de estas normas, en la forma en que se devienen estos procesos, te mentiría, no tengo elementos de juicio para decirte, solo intuiciones. Y pasan porque la ley se comienza a utilizar en 2001 durante el gobierno de la Concepción. Y hay una continuidad en ese sentido, por lo menos en el uso. A pesar de que siempre ha habido una protesta por la utilización de esa norma. De hecho, durante la campaña del segundo gobierno de Bachelet, fue una promesa explícita del programa de gobierno de la no aplicación de la ley antiterrorista. Sin embargo, el segundo gobierno de Bachelet se volvió a aplicar la ley antiterrorista. Entonces, por lo menos eso, ustedes no podrían dar el uso de la cierta continuidad.